Hola amigos de YouTube, hoy les vengo a enseñar como ver si tu Windows 8.1 es original. Bueno, lo primero que haremos es irnos al link que dejaré en la descripción. Nos vamos al link y nos llevará a esta página. Aquí nos aparecerá esto. Esto lo seleccionamos. Le damos clic derecho y copiar. Ya nos salimos. Aquí le damos en inicio y buscamos ejecutar. Aquí le damos y lo pegan. Le damos aceptar. Bueno, ya aquí nos comprobará si es original o es demo o es un hacker. Bueno, ya aquí es muy bien. Por ejemplo, el mío es original. Le tiene que aparecer así. Si le aparece de otra forma, le tiene que aparecer así o que diga aquí profesional. Si le aparece de otra forma es porque es hacker o chiviao. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Gracias. Chao.